Buenos días a todas y a todos. En nombre del Ministerio de Cultura y Deporte os doy la bienvenida a la Sala Adoré, la sala de proyecciones de Filmoteca Española, una sala que se inauguró en 1912 y que desde 1989 está incorporada a Filmoteca Española, por lo tanto forma parte del Ministerio de Cultura y Deporte y es la sala de proyecciones que tiene nuestra Filmoteca en la cual atesoramos el patrimonio cinematográfico español. No es casualidad que celebremos este Día Mundial de la Propiedad Intelectual, este 26 de abril, en esta sala que lo organizamos conjuntamente la Oficina Española de Patentes y Marcas y el Ministerio de Cultura y Deporte, en concreto la Dirección General de Industrias Culturales, de Propiedad Intelectual y de Cooperación de la mano de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que este año ha planteado como temática principal el valor que tiene la propiedad intelectual y la propiedad industrial en las pymes. Y digo que no es casualidad que lo organicemos aquí porque esta sala, una sala de proyecciones, un cinematógrafo, es yo creo que uno de los mejores ejemplos de esa simbiosis entre propiedad intelectual y propiedad industrial, de ese reflejo que tiene la protección del talento intelectual, del talento humano, sea en su vertiente más científica o en su vertiente más creativa, más artística, como fueron los hermanos Lumière. Cuando crean el cinematógrafo lo tienen que patentar, por supuesto, lo tienen que proteger y de hecho no es un solo invento el que crean, sino que son muchísimas versiones y también se inspiran de otros investigadores anteriores y coetáneos a ellos para ir perfeccionando esa máquina que permitió que a principios del siglo XX, a finales del siglo XIX incluso, pues pudiésemos descubrir esta nueva manera de expresar el talento humano, el talento creativo que es el cine y que hoy forma parte de nuestras vidas, de nuestro acervo cultural. Por lo tanto, estamos en una sala que es el mejor reflejo de cómo la propiedad intelectual protege tanto esa inversión científica como esa inversión en talento y en creatividad y en arte para poder hoy celebrar y disfrutar el cine. Así que hoy vamos a precisamente poner el foco en esos emprendedores, como fueron los hermanos Lumière en su día, que pudieron avanzar con sus invenciones porque pudieron protegerlas y desarrollar una industria en torno a las mismas. Vamos a contar con testimonios de emprendedores tanto en el sector de la propiedad industrial como de la propiedad intelectual y vamos también a participar desde las administraciones públicas, desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en concreto la Oficina Española de Patentes y Marcas y desde el Ministerio de Cultura y Deporte, en concreto la Dirección General que se ocupa de la propiedad intelectual, para explicar cómo es necesario también acompañar desde el sector público esa inversión en talento, en ciencia, en innovación y en creatividad que es la base y el objeto de la propiedad intelectual e industrial. Así que sin más, os invito a todos y a todas a que nos acompañéis y a que celebremos juntos el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Muy buenos días. Tenemos que empezar diciendo, sin duda alguna, que las pequeñas y medianas empresas suponen una parte esencial del tejido económico y del tejido empresarial español. De acuerdo con la definición de pequeña y mediana empresa, estaríamos hablando de empresas entre 0 y 249 trabajadores que a día de hoy en nuestro país constituyen más del 99% del tejido empresarial, contribuyen a crear más de dos tercios del empleo y además son esenciales para entender la vida de nuestras ciudades, la vida de nuestros pueblos y en general toda la estructura económica española. Y sin duda alguna, los derechos de propiedad industrial e intelectual también son para ellas. Es por ello que hoy, 26 de abril, Día Mundial de la Propiedad Intelectual e Industrial, celebramos un evento para precisamente reflexionar y pensar cómo hacer llegar al mercado las ideas a través de los mecanismos que nos propone la propiedad industrial y la propiedad intelectual. Este evento se marca en el contexto de las actividades que organiza la Oficina, la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual, la OMPI, nuestro organismo internacional y está siendo organizado por la Oficina Española de Patentes y Marcas, un organismo público que pertenece al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad Industrial y Cooperación del Ministerio de Cultura y Deporte. Hemos de tener en cuenta, por tanto, que la estructura económica puede verse muy beneficiada por un uso de los derechos de propiedad intelectual e industrial. Por centrarnos en lo que a mí me corresponde, que serían los derechos de propiedad industrial, hemos de tener en cuenta que las patentes y los modelos de utilidad, en tanto protectores de las invenciones, las marcas, los nombres comerciales, en tanto protectoras de los signos distintivos y otros títulos de propiedad industrial, como por ejemplo los diseños industriales, son absolutamente esenciales para que los activos de la empresa transiten hacia el mercado de manera segura, para activar, por tanto, toda la potencialidad de crecimiento e innovación de las empresas y, por supuesto, forman parte absolutamente esencial de la cartera de activos intangibles. De acuerdo con diferentes estudios, por ejemplo, de la Oficina Europea de Patentes y de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, así como otros informes también de la OCDE, señalan algo que es evidente. Las empresas que hacen un uso intensivo de los derechos de propiedad intelectual e industrial en sus diversas modalidades generan un empleo de mayor calidad, pagan mejor a sus empleados, invierten mucho más en innovación y en desarrollo, por tanto, contribuyen a la modernización de nuestro sector económico y, además, algo esencial para la economía española, aguantan mejor las crisis económicas cuando estas suceden. Por tanto, es absolutamente capital que, si queremos dar el salto en esa transformación económica que nuestro país requiere, en esa transformación económica que, además, a día de hoy viene absolutamente señalada por los fondos europeos para la recuperación y por otras series de directrices de la Unión Europea y también otras directrices internacionales, es algo esencial que todo nuestro tejido empresarial transite hasta un uso intensivo de los derechos de propiedad industrial e intelectual. Sin duda alguna es un reto, puesto que, de acuerdo con las estadísticas de las que disponemos, aproximadamente un 9, un 10% de nuestras empresas, específicamente de nuestras pequeñas y medianas empresas, utiliza adecuadamente los derechos de propiedad intelectual e industrial. Por ello, pretendemos que este evento de hoy, así como otras acciones que nosotros emprendemos día a día en nuestro trabajo, sirvan precisamente para acercar los derechos de propiedad industrial e intelectual a las pequeñas y medianas empresas, puesto que todos somos plenamente conscientes de que cuando uno se embarca en la aventura de la comercialización de productos, por ejemplo, en terceros países, cuando uno se embarca en un ciclo de innovación para solicitar determinadas ayudas públicas y también cuando uno se embarca en una ronda de inversores para patrocinar proyectos de inversión financiados por el sector privado, es esencial contar con garantías y es evidente que los derechos de propiedad industrial pueden ayudar a ello. Por eso, desde la Oficina Española de Patentes y Marcas, y como vamos a tener más eventos a lo largo de la semana del Día Mundial de la Propiedad Industrial e Intelectual, vamos a hablar de otra serie de actividades, tenemos diferentes servicios que queremos poner a disposición de las pequeñas y medianas empresas. Contamos con un servicio PYME en el cual las pequeñas y medianas empresas podrán ver todas sus demandas atendidas y podrán encontrar toda la información específicamente parcelada para ayudarlas en tanto usuarias que son de nuestros sistemas. Pero además, también contamos con una línea de subvenciones que ayudará precisamente a que sean más innovadoras mediante la cobertura de determinados costes en el ámbito de la solicitud de las patentes y modelos de utilidad y, en fin, la Oficina Española de Patentes y Marcas también está canalizando diferentes ayudas europeas como, por ejemplo, las ayudas a través del Fondo de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas que está patrocinando en la actualidad la Oficina para la Propiedad Intelectual de la Unión Europea que ha colaborado en la organización de este evento. En fin, creo que es un gran reto para las pequeñas y medianas empresas de nuestro país sumarse al carro de la innovación, sumarse al carro de la digitalización y apostar por una economía intensiva en los derechos de propiedad industrial e intelectual y, sin duda alguna, va a ser absolutamente rentable para ellas en un futuro, como demuestran todos los informes. Quiero acabar con una reflexión con la que suelo acabar en multitud de intervenciones que hago y es que normalmente se dice que son los países ricos los que investigan, son los países ricos los que innovan, pero, sin duda, creo que lo tenemos que plantear de la otra manera. Son, precisamente, los países que innovan y los países que investigan los que son países ricos. Precisamente para ilustrar la importancia que la propiedad intelectual y la propiedad industrial tienen para las pequeñas y medianas empresas, así como la relevancia que las políticas públicas de propiedad industrial e intelectual tienen para el conjunto de las administraciones públicas, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional, les voy a dar paso a un vídeo que hemos preparado en la cual diferentes personas, tanto del sector público como del sector privado, intervienen para manifestar la importancia de la propiedad industrial e intelectual y, sobre todo, en el caso de las empresas que intervienen, cómo ha sido de útil para ellas utilizar los mecanismos que proponen. Quiero decir que en este vídeo, además, intervienen la señora ministra de Industria, Comercio y Turismo y también el señor ministro de Cultura y Deporte, además del señor director general de la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual, el señor Darren Tang. Damos paso al vídeo. Este año queremos dedicar el Día Mundial de la Propiedad Intelectual a la sociedad en su conjunto, hacerles partícipe de lo importante que es la defensa de nuestra propiedad intelectual, de la marca, de la patente, porque la sociedad se tiene que concienciar y ser parte y protagonista de los avances que en materia de propiedad intelectual necesita España. Hagamos que la sociedad sea parte también de la defensa de esta herramienta tan importante para el progreso económico. En el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, quiero subrayar su valor como derecho, hay un derecho de los ciudadanos a la cultura, pero hay también un derecho de los creadores, de los intérpretes, de los escritores, escritoras, productores, artistas, a que se proteja su creación. Y por tanto, la propiedad intelectual, los derechos de autor son un derecho fundamental que debemos proteger. Y en segundo lugar, son patrimonio, patrimonio de nuestro país. SMEs are engines of growth in all economies. Collectively, they represent 90% of all companies in the world, employ 70% of workers globally, and make up almost half of the world's economy. National Plan for Recovery, Transformation and Resilience, launched by the Government of Spain in October 2020, it's an important and welcome initiative that promises to benefit SMEs and support economic recovery. SMEs are the unsung heroes of our economy, but many of them still lack knowledge about how IP can help them translate their ideas into products, and are unaware that IP can be a powerful tool for them to compete, to grow. Este año 2021 dedicamos el Día Mundial de la Propiedad Intelectual e Industrial a las pequeñas y medianas empresas, pensando en que las ideas lleguen al mercado de forma adecuada. Las PYMES, en un país como España, son esenciales para el mantenimiento del empleo y para el desarrollo económico de nuestro país. Y el objetivo es que las pequeñas y medianas empresas conozcan mejor los derechos de propiedad industrial e intelectual y los utilicen en su estrategia empresarial para seguir creando empleo, crear cada vez empleos de mayor calidad y seguir contribuyendo al progreso económico de la sociedad española. Este año 2021, el Día Mundial de la Propiedad Intelectual está focalizado en las PYMES. Las PYMES, en el sector de las industrias culturales y creativas de España, constituyen más del 60% del tejido empresarial. Ha sido un sector especialmente dañado por la crisis derivada de la COVID-19 y, por lo tanto, queremos mostrar el apoyo desde el sector público a este sector que es fundamental para el impulso de la cultura y de la industria cultural española. Dentro de esta, la propiedad intelectual es su mejor herramienta para proteger su modelo de negocio, para proteger sus activos, para innovar y para seguir creciendo. Las PYMES suponen el 99,8% del total de empresas españolas, 2,9 millones de PYMES que generan más de 10 millones de empleos, casi dos tercios del empleo total de España. Y el consejo que le doy a una PYMES o a una startup es que no escatimen invertir en registrar su propiedad intelectual. O sea, ese es el mayor activo que puedes tener en tu compañía, ese y tu equipo humano. Sin propiedad intelectual no tienes ventaja competitiva. Primero siempre es detectar el problema, encontrar la solución y protegerla. Esos son los tres pasos. Ante la situación de emergencia en los hospitales hemos puesto nuestras sillas de ruedas motorizadas a disposición de algunos hospitales. Bueno, yo creo que desde que creé la compañía tuve claro que era muy importante proteger la marca y proteger nuestro CLAIM, porque es de Snow Planet P. Sobre todo si tienes una vocación internacional, creo que tienes que todos los años ir aumentando esa protección, porque al final debajo de ese paraguas de tu marca y de tu CLAIM hay mucho trabajo, hay mucho esfuerzo. Esto nos ha abierto puertas, tanto para proyectos de investigación como para atraer a inversores, inversores privados, incluso inversores públicos europeos como el Banco Europeo de Inversión. Las empresas intensivas en derechos de propiedad industrial, patentes, marcas y diseños pagan salarios un 19% más altos y tienen un 68% más de ingresos por empleado. Pero solo el 9% del total de las pymes de la Unión Europea es titular de derechos de propiedad industrial. A mí la propiedad intelectual me ha aportado como la serenidad y la calma de saber que tu trabajo está en orden. En las redes sociales la propiedad intelectual pasa un segundo o un tercer plano. Por lo tanto, creo que el equilibrio entre ambas cosas a mí me funciona bastante bien. La propiedad intelectual para nuestro negocio y sobre todo para mi empresa es, yo la compraría el petróleo. En el caso de Calle Cruzada, lo que ha tratado siempre es de defender a los creadores que generan esa propiedad intelectual a intentar darle el mayor valor posible. Pues la propiedad intelectual es probablemente el mayor valor que tenemos como empresa porque nos ha permitido crear un producto de calidad que empresas de publishing internacionales han querido explotar. Pues realmente lo que ha aportado ha sido la garantía de poder proteger todo nuestro fondo de catálogo que realmente es el patrimonio de la empresa para poder defenderla ante terceros y garantizar su propiedad para nosotros. El número de empresas dedicadas al sector cultural supone el 3,8% del total de empresas en España. El 99,5% del total de las empresas culturales tienen menos de 50 trabajadores asalariados, siendo el 67,1% autónomos. Hagamos que los derechos de la propiedad industrial e intelectual sean uno de los motores de la economía española. ¡Feliz Día Mundial de la Propiedad Industrial e Intelectual! Buenos días, gracias por estar esta mañana con nosotros. Me llamo Amparo Gómez Amat y soy la responsable de comunicación de la Asociación para la Defensa de la Marca, Andema. Hoy, 26 de abril, celebramos el Día Mundial de la Propiedad Industrial e Intelectual para dar a conocer la función que desempeñan los derechos de autor, de marcas, patentes, diseños en el fomento de la innovación y de la creatividad. Este año han querido dedicarlo a la pequeña y mediana empresa bajo el lema las PEI y las PYMES para que las ideas lleguen al mercado. En el encuentro de hoy, además de difundir el papel que desempeñan los derechos de propiedad industrial e intelectual en el impulso de la innovación y la creatividad, queremos compartir experiencias reales de PYMES. El evento de hoy está organizado conjuntamente por la Oficina Española de Patentes y Marcas y la Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación del Ministerio de Cultura y Deporte. Por eso, hoy contamos con José Antonio Gil Celedonio, director de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Buenos días, José Antonio. Buenos días, muchas gracias. Adriana Moscoso del Prado Hernández, directora general de la Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación del Ministerio de Cultura y Deporte. Buenos días, Adriana. Buenos días, Ámparo. Marta García Diez, gestora de proyectos de Aquilón CIL. Buenos días. Buenos días, Marta. Y Francisco Martínez Ortiz, director de Avispa Music. Buenos días, Francisco. Buenos días. Bueno, para empezar, y gracias a todos, a los cuatro, por acompañarnos hoy. Tras las palabras, los discursos de bienvenida de José Antonio y Adriana, comenzamos esta mesa redonda conociendo un poco a las dos pymes que nos acompañan y empezamos por la propiedad industrial con Marta García Diez, project manager de Aquilón. Bueno, buenos días. Yo vengo en representación de una empresa muy pequeñita, una pymes de una industria de base tecnológica, spin-off de la Universidad de León, en concreto de la Facultad Veterinaria. Y nuestra empresa es un poco particular porque lo que nosotros hacemos es llevar proyectos e ideas y, bueno, un poco la base del conocimiento académico de la industria veterinaria, intentamos llevarlo a un mercado o transformarlo en un producto. Pues para ello, la empresa se crea a partir de un catedrático de la Universidad de León que se da cuenta que tiene una serie de proyectos y una serie de ceparios, de conjuntos de bacterias que pueden llegar a ser un producto. Él crea esta empresa con otro veterinario asociado al mundo privado y nuestro director general que se dedica un poco a hacer esta transferencia en el campo de la humana y lo trasladamos a la sanidad animal. Lo que hacemos nosotros con este tipo de proyectos es darle un marco no tecnológico porque, por suerte, la investigación en este país tiene una alta calidad. La parte tecnológica e industrial está totalmente compensada por los grupos de investigación, pero sí que le damos un marco regulatorio y un marco de protección de la propiedad intelectual e industrial. En nuestro caso, pues se trata de coger estos proyectos y estudiar muy bien en base a lo que hay publicado y todo lo que existe sobre ese proyecto en el momento e intentar desde un principio hacer una gestión de esa propiedad intelectual para que podamos llegar al mercado y competir en él. Nuestro mercado es el de la sanidad animal, es un mercado bastante competitivo, sobre todo porque no es normal que haya empresas tan pequeñas dedicándose a este tipo de proyectos, suelen ser farmacéuticas muy grandes y necesitamos salir a ese mercado, que sería el de las grandes farmacéuticas, con una muy buena protección de nuestros proyectos. Muchas gracias, Marta. Es el turno de Francisco Martínez, director de Avispa Music, con experiencia en el sector de las industrias culturales, en particular la música. Pues sí, buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros. Avispa es una empresa que se funda en el año 88. Actualmente soy el único socio de la empresa, una empresa pequeña. Yo siempre he defendido algo que no se lleva dentro del sector de la música, es decir, soy una pyme de la música, pero una pyme muy pequeña, porque siempre nos ha tocado pelear muchísimo contra corriente, teniendo en cuenta que nosotros nacemos con vocación de un estilo de música siempre muy marginal, como es el rock y más que el rock, el hard rock y el heavy metal, pues siempre hemos sido los últimos de la cola. Pero bueno, eso también nos ha enseñado a estar luchando contra los elementos en todo momento y de ir, bueno, pues buscándonos las formas para poder salir adelante. Todo ha sido problemas, todo ha sido inconvenientes y eso no nos ha parado. Hemos seguido luchando y hasta incluso hemos llegado al mundo digital y hemos peleado y seguimos peleando con todo. Gracias a Dios, pues hoy por hoy tenemos un patrimonio cultural por parte de Avispa bastante importante, tenemos un peso dentro de lo que es el estilo de música de rock y también nos hemos ido convirtiendo y reinventando en cosas y en la actualidad, pues las actividades que hacemos es la de, por supuesto, la producción para sacar nuevos talentos siempre tocando y acercándonos a nuestro estilo sin despreciar ningún otro que de vez en cuando también hemos hecho nuestros pinitos pero dentro de nuestro estilo intentar sacar artistas adelante y aparte, pues para que en vista de, digamos, el desánimo que nos causaba el que no nos hiciera nadie caso pues nos creamos nuestra propia distribuidora y hoy por hoy pues tenemos una distribuidora bastante importante que no solamente distribuimos nuestros productos propios sino distribuimos de otros sellos nacionales e incluso extranjeros y seguimos nuestra pelea. Gracias, Francisco. La primera pregunta, Adriana hoy 26 de abril celebramos el Día Mundial de la Propiedad Industrial e Intelectual ¿Por qué piensas que es importante celebrar este día? Bueno, yo creo que es importante tener un día en el que poder dedicar la atención a una cuestión una cuestión importante para la sociedad esto ocurre ya en muchísimos campos de nuestra vida y de nuestra sociedad y creo que fue una idea muy buena la que tuvo la OMPI hace un par de décadas de dedicar un día a poner en valor la propiedad intelectual y la propiedad industrial porque se trata de un acervo jurídico que quizás durante un tiempo ha estado muy enmarcado en su área digamos de técnica de expertise sea en el ámbito de la propiedad industrial o en el ámbito del derecho de autor como una disciplina jurídica bueno, pues eso con un aspecto si quieres muy técnico dirigida únicamente a aquellos a quienes afectaba y a aquellos a quienes se dedicaban al ejercicio de esa disciplina del derecho quizás no poniendo en valor suficientemente la aportación que tiene a la sociedad en su conjunto y los beneficios que genera tanto a título individual como a título colectivo por lo tanto es importante contar con un día para poner el foco como digo en este patrimonio jurídico porque también es importante el propio hecho de haber generado este conjunto de normas esta estructura también supranacional para desarrollarlas y para consensuarlas todo eso también nos tiene que llenar de orgullo como comunidad internacional y en el caso de España también como país que desde el primer momento desde el caso del derecho de autor que es al que a mí me compete desde finales de la segunda mitad del siglo XIX España ha estado entre los países que han impulsado la protección de la propiedad intelectual porque hemos sido un país consciente en este marco europeo en el que vivimos que se forma parte de nuestra identidad de la importancia de nuestros creadores de nuestro patrimonio histórico de nuestro patrimonio cultural para el progreso de la sociedad para evitar la confrontación las guerras en fin yo creo que eso ya per se también como aportación que hemos hecho al marco jurídico internacional en el que se desenvuelve la propiedad intelectual y la propiedad industrial pues es algo muy importante y yo creo que por eso tenemos que estar orgullosos y tenemos también que estar orgullosos de que gracias a la propiedad intelectual a la propiedad industrial pues nuestras pymes pueden existir nuestros creadores pueden dedicarse a crear nuestros inventores pueden también desarrollarse profesionalmente crecer emprender proyectos con otros colegas en fin es la base al final del progreso económico y también el progreso social y cultural de nuestros países Gracias Adriana vamos a pasar a centrarnos un poco más en las pymes que le dedicamos como hemos dicho antes el día de este año de 2021 como antes ha comentado en el discurso José Antonio y como hemos podido ver en el vídeo un estudio de la UIPO y la EPO que han publicado recientemente afirma que las empresas que son intensivas en derechos de propiedad industrial tienen más empleados pagan mejores salarios y tienen mayores ingresos por empleado que las pymes que no son titulares de estos derechos Marta ¿por qué piensas que es tan importante para las pymes apostar por la propiedad industrial e intelectual? Hombre yo en nuestro caso es fundamental para poder competir en el mercado no podemos la gestión de esta propiedad intelectual en nuestro caso de nuestras vacunas de nuestros modos de aplicación de incluso proteger ya no solo un producto sino todo lo que va asociado a él nosotros pues no sé tenemos un probiótico para lechones pues hemos protegido también el momento de aplicación para poder intentar proteger eso frente a otra empresa que rápidamente al ser muchísimo mayor y tener muchísima más capacidad y más de podría absorber nuestro producto o nuestro nicho de mercado entonces para nosotros es fundamental simplemente para sobrevivir es una cuestión de supervivencia nosotros necesitamos proteger todo lo asociado a lo que nosotros estamos desarrollando porque en el momento en que salga al mercado incluso antes de salir porque en nuestro caso pues todas las publicaciones científicas pueden dar una idea de lo que estás haciendo o los grupos de investigación con los que trabajan es necesario simplemente para poder existir o sea nosotros necesitamos proteger todo lo vinculado a nuestros proyectos para que en una farmacéutica a la que realmente va a ser tu cliente final puedas ir con un producto y vendérselo nosotros basamos nuestra existencia en proteger lo que tenemos y poder venderlo si te lo pueden copiar nada más que lo sacas al mercado nuestro motivo nuestro modelo de negocio se vendría abajo en concreto Gracias Marta sin embargo solamente el 9% de las pymes de la Unión Europea es titular de estos derechos José Antonio ¿a qué riesgo se expone una pyme que no protege su innovación su creatividad? ¿qué consecuencias puede tener para estas empresas? Parece evidente decirlo de manera directa pero es evidente que si una empresa sea del tamaño que sea no protege por ejemplo su sede física le pueden entrar a robar o si no protege adecuadamente su sede física se le puede incendiar su fábrica esto es lo mismo pero en el ámbito intangible es decir si una empresa como bien se ha puesto ya por aquí no protege sus productos sus servicios sus innovaciones sus invenciones se expone a que otros se aprovechen de todo el talento y de todos los recursos invertidos en ella por eso son fundamentales y además por no pintarlo todo en negativo son fundamentales en el aspecto también positivo es decir un título adecuado de propiedad industrial o intelectual adecuadamente protegido puede servir para obtener más financiación por parte de la empresa para negociar mejor con otras para licenciar o ceder adecuadamente el producto o servicio para que otras intervengan es decir es fundamental y de ahí la importancia de que hoy 26 de abril estemos haciendo referencia específicamente a las pequeñas y medianas empresas en relación con la propiedad industrial o intelectual y sobre todo al hecho de que los títulos de propiedad intelectual industrial y por tanto la propiedad intelectual e industrial no es algo que tiene un valor exclusivo por sí mismo sino que es una herramienta para llegar al mercado y para como ha dicho Adriana también mejorar la estructura económica española y la vida de los ciudadanos y me permito decir que hoy precisamente sirve para que la sociedad reflexione sobre ello y son derechos además de una importancia capital como ha puesto de manifiesto el acuerdo del consejo de ministros que se aprobó el pasado día 20 de abril en el cual por primera vez en la historia se ha reconocido como esencial para la economía española y la competitividad de las empresas españolas el uso de los derechos de propiedad industrial e intelectual por tanto es que es fundamental y yo creo que el ejemplo que ha puesto Marta es muy bueno y es que a pesar de que normalmente se entiende que los derechos de propiedad industrial protegen a los grandes frente a los pequeños estamos viendo que no una patente al fin y al cabo que sea una pequeña y mediana empresa titular de ella lo protege y permite que compita frente a otras empresas que por su estructura de costes por su estructura de inversión o por otro tipo de criterios está a priori mejor diseñada para competir en mercado pues bien los derechos de propiedad industrial aquí democratizan el mercado igualan a los competidores en mercado y eso es importante Francisco ¿cuál es el principal reto los principales retos a los que se enfrenta una pyme en materia de propiedad en el ámbito de la propiedad industrial e intelectual? Pues el mayor reto es conservar como he dicho antes nosotros tenemos un gran patrimonio un gran fondo de catálogo que se llama en nuestro sector proteger ese fondo de catálogo proteger las producciones que hicimos hace pues 25 años eso es un eso es un gran reto si es cierto que dentro del sector de la música siempre desde el primer momento se ha tenido el concepto de la importancia de lo que es la propiedad intelectual hemos peleado siempre por conservar ese principio de la propiedad intelectual tanto de los derechos de autor como de los derechos del productor y demás tenemos un ejemplo que la mayor ruina que ha tenido la música pero la hecatombe de ruina vino con la piratería porque no se respetaron ojo yo normalmente como pyme no suelo ser políticamente muy correcto pero no se respetaron pero tampoco se hicieron respetar por los distintos gobiernos que tuvimos ninguno hizo nada por respetar la propiedad de tanto de los pequeños como de los grandes me da igual pero no se hizo nada por combatir la piratería la piratería se murió sola nadie la combatió ahora pues gracias a Dios pues estamos bueno entrando en un estamos entrando en un tiempo en el que se está empezando a digamos a darle importancia mucha más importancia al tema de la propiedad intelectual porque en la selva de internet eso es pues sálvese quien pueda gracias a Dios pues todos estos principios y de ahí que veo la importancia que yo sinceramente no conocía realmente la importancia que se le estaba dando a este tema creo que es algo muy a tener en cuenta por todos los agentes que formamos los sectores que podremos estar afectados al tema de la propiedad intelectual e industrial y pedirle a nuestros políticos que realmente defiendan estos derechos y que hagan por defenderlos da igual que sea grande o que sea pequeño ya no solamente que yo me defienda delante del grande para decir esta obra es mía no es defenderme delante de cualquier desaprensivo de los muchísimos que hay en internet que directamente pues usan mis obras pues para cualquier tipo de publicidad yo ya le dije en una ocasión a un señor que hablé con él porque estaba usando mis obras para publicidad en internet y me dijo hombre es que si no pongo música ¿qué voy a poner? tengo que regalar algo y le dije bueno no sé regale usted plátanos y se quedó el hombre como diciendo esto ¿cómo voy a regalar un plátano? claro es que esto pero la misión quizás la mía es denunciarlo pero hay quien tiene que ejecutar el que eso se respete gracias Francisco Adriana ¿quieres añadir algo a lo que ha comentado Francisco? sí, sí, sí me gustaría mucho continuar un poco el hilo que ha abierto Francisco bueno primero un poco poniendo en valor el trabajo que se ha hecho desde el sector público en concreto desde el Ministerio de Cultura y Deporte por luchar contra la piratería la piratería para empezar no se ha acabado eso está claro está está más controlada de lo que fue ese momento ¿no? de un poco de principios del siglo XX XXI perdón en el que pues el sector de la música quedó arrasado ¿no? por casos como Napster ¿no? de aquel momento en el que pues parecía que en fin que todo gratis era el nuevo ¿no? Manitú entonces bueno no estamos ahí porque hubo un momento yo creo en el que se desconectó el sector cultural de la opinión pública en ese sentido y se perdió el mensaje que había que trasladar de que discúlpame Adriana disculpa no solamente Napster el señor de la manta sí también también pero bueno es por poner un ejemplo también un poco bueno es lo que me ha venido a la cabeza porque fue realmente como un momento un poco un revulsivo muy grande ¿no? entonces lo que lo que quería decir es que bueno que no estamos en ese momento terrorífico en el que hubo un modelo de negocio que se hundió y no estamos ahí porque se han hecho muchas cosas desde entonces ¿no? entonces en concreto se ha legislado se ha legislado para poder poner freno a la piratería y son también por eso estas mesas y estos días son importantes para poner en conocimiento de la sociedad mecanismos que existen y iniciativas que se han tomado desde las administraciones públicas que a veces no son tan conocidas y en concreto en el Ministerio de Cultura y Deporte existe un órgano que está dedicado al bloqueo de las páginas web es un órgano que trabaja en colaboración con otros con otros ministerios el Ministerio de Justicia con el Ministerio de Economía precisamente para identificar de la mano de los titulares de derechos para identificar páginas piratas y poderlas bloquear de manera rápida con la autorización de los jueces esa estructura nos ha permitido también generar un contexto de trabajo entre operadoras de telefonía y titulares de derechos de colaboración y que ha bueno pues que hemos conseguido hace escasos días poder arropar en el marco del Ministerio de Cultura y Deporte una firma de un protocolo voluntario de colaboración entre titulares y operadoras para bloquear páginas web de manera mucho más rápida y eficaz por tanto sí que se están llevando a cabo medidas para luchar contra la piratería todo lo que se haga por supuesto será poco porque estamos luchando contra unas redes criminales en las que este problema es parte de su negocio general por lo tanto vamos a tener que seguir luchando siempre pero sí que desde esa época de la que hablábamos también ha surgido un modelo de acceso a los contenidos musicales en este caso online que bueno pues con los defectos que por supuesto tiene y que podemos también quizás hay tiempo abordar pues es un modelo legal en el que pues la cadena de valor digamos está siendo remunerada y está recibiendo un retorno económico respecto de los de los usuarios o sea que que bueno que yo creo que estamos mejor de lo que de lo que estábamos hace 20 años y bueno y te quería contestar otra cosa pero se me ha ido se me ha ido de la cabeza ya volverá yo si me permite solo quería intervenir para decir que todas las personas que creo que consumimos cultura de manera legal desde nuestra más tierna infancia o adolescencia creo que todos recordamos aquellos impactantes vídeos publicitarios que se insertaban antes de que uno viese una película en el cine o antes de que uno viese un DVD por ejemplo en el que alertaban de que la piratería contribuía a la destrucción de la cultura de nuestros países y esas campañas iban financiadas en parte también por el sector público porque una parte fundamental para luchar tanto contra la piratería digital en el caso de la vulneración de los contenidos digitales como para luchar contra la falsificación de productos sobre todo la vulneración de derechos de marcas es precisamente la concienciación hoy a mí no me gustaría hablar mucho de eso pero creo que por parte del sector público se hace muchísima concienciación y creo que es importante reconocerlo aunque evidentemente el problema tiene unas dimensiones muy grandes aquí y en otros muchos países pero ya me he acordado de lo que quería has hecho también alusión a este ejemplo que has dado de que este publicista que decía no puedo pagar por la música eso también forma parte de la necesidad de concienciación de la sociedad del valor precisamente para eso estamos hoy aquí del valor de la propiedad intelectual que tiene aunque es un intangible está basado es una propiedad que protege un intangible no por ello deja de ser menos propiedad y menos necesitada de protección por parte de los poderes públicos y de respeto por parte de todos los agentes en juego por lo tanto es muy importante también sensibilizar en ese sentido explicar que la propiedad intelectual tiene un valor que tiene un valor para el titular pero tiene para también quienes se benefician de ella porque si el titular no puede vivir de esa propiedad intelectual pues no habrá inventos no habrá libros no habrá películas porque no podrá haber un ecosistema económico sostenible basado en la propiedad intelectual y eso es importante trasladarlo a las pymes que sean conscientes de ese activo que tienen que además ahora en el contexto digital también tiene una serie de derivadas por ejemplo de acceso a la financiación lo comentaba José Antonio es importante que las entidades financieras valoren los activos intangibles de las pymes porque es que realmente en otros entornos en otros países se valora de manera muy importante y eso ha hecho que florezca una industria tecnológica una industria cultural una industria científica en la que desde luego España no es por falta de talento por lo que no podría competir ahí sino que lo que hay que es reforzar las herramientas y también que haya una concienciación colectiva de ese valor Al hilo de esto te adelanto una pregunta que tenía para ti Adriana ¿Consideras que está cambiando la mentalidad de la sociedad española respecto a la propiedad intelectual? Pues yo creo que sí yo creo que está cambiando en positivo un poco lo que decíamos ahora yo creo que que hoy hay más conciencia y hay más hay más respeto hay más respeto a la propiedad intelectual pero creo que es una labor que hay que mantener desde el sector público permanentemente y que también los titulares de derechos tienen que ser capaces de transmitir y de que haya una preocupación colectiva igual que no nos preocupamos por el medioambiente nos preocupamos ya por muchas cuestiones de nuestra vida colectiva que antes pues igual no éramos tan conscientes yo creo que bueno la situación es mejor que hace quizás 20 años pero creo que hay mucho trabajo todavía por ganar o sea mucho terreno por mejorar pero yo creo que sí que hay más conciencia porque creo que también nos hemos dado cuenta como país que somos allá donde somos fuertes pues es en sectores como el sector cultural y donde podemos realmente ser competitivos y donde podemos también influir con nuestro modo de vida nuestra cultura lo que tenemos que contar al mundo en cómo va a ser ese mundo del futuro gracias Adriana vamos otra vez con la propiedad pasamos a la industrial Marta cómo están en su empresa cómo están utilizando los derechos de propiedad industrial intelectual de qué manera está ayudando a Quilón nosotros esta gestión de la propiedad industrial la aplicamos en varios sectores de nuestro trabajo lo primero que ya lo hemos comentado y lo mencionó también José Antonio para poder competir con una licencia es decir nosotros llevamos un proyecto a un punto en el que una vacuna hemos probado su eficacia su seguridad la queremos vender a una farmacéutica nosotros somos una pyme como hemos dicho y no estamos en capacidad de comercializar ni de fabricar pero necesitamos esa protección para poder ofrecer nuestro producto y licenciarlo a una farmacéutica por ejemplo sería suicida ir a ofrecer eso si no tiene una buena protección intelectual luego por otra parte a veces tenemos en nuestra cartera de productos dentro de nuestra propiedad intelectual no solo una patente de un producto sino también de su uso o de o de un nicho de aplicación dentro de la ganadería que puede ser interesante para una empresa que se sienta atraída porque hay un vacío pues como te decía la aplicación al primer día de vida de los animales por ejemplo asocias no solo una patente de un producto sino una serie de aplicaciones de momentos de aplicación o incluso de condiciones de fabricación que te puede ayudar a proteger ese producto y luego tenemos otro tipo de productos que incluso la patente la usamos con un efecto disuasorio serían productos que al llegar al mercado se copiarían relativamente fácil pero ya tienes una barrera de entrada en el sentido en que has hecho una patente sobre esas cepas sobre ese modo de aplicación y aunque quizás esa patente no llegara a prosperar porque le falta alguna de las características propias de las patentes sí que tiene un efecto disuasorio y te permitiría llegar a comercializar antes que el siguiente que te lo va a copiar rápido porque probablemente sea una empresa mucho más grande entonces nosotros lo aplicamos pues eso en diferentes partes de nuestros desarrollos Gracias Marta El Día Mundial de la Propiedad Industrial e Intelectual también quiere destacar la función que desempeñan las instituciones competentes en esta materia a la hora de crear condiciones favorables para que impulsen estos derechos impulsen la innovación y la creatividad desde la Oficina Española de Patentes y Marcas ¿cómo se apoya la administración a las pymes en esta materia? ¿existen ayudas específicas para ello? Ya has comentado alguna pincelada en el discurso de bienvenida pero si nos puedes concretar más cosas Puedo ahondar un poco en esta cuestión pero lo primero es quizá ser conscientes de que tiene que haber una filosofía que debe presidir toda nuestra actuación y eso es lo que tratamos de hacer desde la Oficina Española de Patentes y Marcas siempre y es que tenemos que tener en cuenta que desde el momento en que los derechos de propiedad industrial una marca una patente un diseño nacen precisamente como consecuencia de la actuación administrativa en esto nos diferenciamos de los derechos de autor por ejemplo en ese sentido nosotros estamos absolutamente orientados a los ciudadanos y a los usuarios de nuestros sistemas y en especial nos hemos orientado hacia las pymes como he dicho tenemos un servicio pymes que trata de dar si se me permite una expresión utilizada mucho en la afición española últimamente un servicio 360 a las pequeñas y medianas empresas desde ese punto de vista nosotros asesoramos tanto a las personas que nos llaman en materia de tramitación o las dudas que tengan concretas les recomendamos además que acudan a los especialistas del sector como son los agentes de la propiedad industrial y luego además tenemos como he comentado este servicio pymes que informa incluso de otros aspectos relacionados con las políticas de una pyme que no son estrictamente de la oficina pero que se encuentran dentro del mapa de nuestro Ministerio de Industria, Comercio y Turismo además de eso quiero destacar que tenemos un programa de subvenciones para las pequeñas y medianas empresas titulares de patentes y de modelos de utilidad mediante el cual se les subvenciona parte de los gastos en los que han incurrido de las tasas en las que han incurrido para proteger su patente por ejemplo se pagan determinadas determinadas actuaciones y determinadas tasas pero no solo lo hacemos a través de un programa de subvenciones sino que por ejemplo con la reforma de la ley de patentes la ley de patentes 24-2015 reconoce que a aquellas pequeñas y medianas empresas y aquellos emprendedores que lo tengan reconocido como tal se reconoce una bonificación del 50% de determinadas tasas como la tasa del informe sobre el estado de la técnica la tasa del examen sustantivo o la tercera, cuarta y quinta anualidades de la patente por ejemplo es decir también hay medidas legislativas y luego también nosotros estamos viendo que el interés por la pequeña y la mediana empresa en el ámbito de la propiedad industrial se está comandando específicamente desde las instituciones europeas por tanto estamos siendo catalizadores en España de las acciones europeas y por tanto aplicadores de las acciones europeas y en ese sentido estamos ahora mismo somos un organismo colaborador en la gestión de determinadas ayudas de las acciones europeas destinadas precisamente a hacer que las pymes sean más conscientes de la cartera de intangibles que pueden tener y cómo les puede influir y luego como se ha comentado ya también en relación al programa de los bonos que está ahora mismo desarrollando la WIPO que muy rápidamente para todas las personas que estén viendo es básicamente que las pequeñas y medianas empresas van a ver subvencionadas su solicitud de marca y su solicitud de diseño tanto nacional como a escala europea durante una serie de periodos de financiación ventana si no me equivoco el próximo periodo va a ser durante el mes de mayo y el siguiente va a ser durante el mes de julio en definitiva se trata de conectar oferta y demanda pero sobre todo lo que nosotros hacemos fundamental y primordialmente además de toda la ayuda económica es una prédica total y absoluta sobre la necesidad de que estas pequeñas y medianas empresas utilicen adecuadamente la propiedad intelectual industrial porque con esto además contribuiremos a crear esa cultura de la que hablaba Adriana es decir cuantos más empresarios y empresarios españoles utilicen y vean lo importante que es utilizar las herramientas de la propiedad industrial e intelectual en nuestro país cuanto más lo hagan la gente será más consciente de la importancia que eso tiene y eso será una repercusión positiva también para luchar contra la piratería y la falsificación evidentemente porque hay un problema efectivamente de desconexión entre lo que supone la creación de un producto cultural por ejemplo o lo que supone la investigación en un producto científico o en un producto tecnológico y las horas el esfuerzo la inversión que hay detrás como para tirarlo todo por la borda por esta cuestión de falsificación y de piratería en fin yo creo que todo esto va conectado y luego no quiero extenderme mucho más pero por supuesto nosotros somos plenamente conscientes desde la oficina de que no operamos en el vacío hay muchísimas entidades que tienen competencia en materia de pequeñas y medianas empresas nosotros tratamos de acompañarles para que por ejemplo cuando una pequeña y mediana empresa va a constituirse en una comunidad autónoma tratamos de que los funcionarios de esa comunidad autónoma que atienden ese servicio a las pequeñas y medianas empresas también le digan a esa pequeña y mediana empresa ¿y sabe usted que a lo mejor teniendo en cuenta lo que se va a dedicar debería solicitar una marca? ¿sabe usted que quizás si es una empresa pequeña de base tecnológica tiene derecho a esta patente y todo eso? entonces también tratamos de colaborar con otras administraciones para que el mensaje llegue en fin es como ves una acción en muchos campos y que está dando unos resultados positivos puesto que por ejemplo por primera vez después de 10 años de caída en el año 2020 el número de patentes nacionales solicitadas en España ha subido cosa de la que nos alegramos mucho y además el sistema de marcas en España goza de una muy buena salud tanto a escala nacional como a escala europea pero como hemos dicho ya si solamente el 9% de las pequeñas y medianas empresas en Europa está utilizando los derechos de propiedad industrial e intelectual es evidente que tenemos campo para mejorar Adriana la misma pregunta vale mira yo antes de nada quería compartir unos datos con vosotros que van a me van a permitir contextualizar mejor la respuesta son datos de 2019 es decir prepandemia vale con respecto al número de empresas de nuestro sector de la cultura y lo que lo que os quiero compartir es que el número de empresas en 2019 ascendía a 127.581 el 3,8 del total de empresas recogidas en el directorio central de empresas de las cuales el 67,1% no contaban con personas asalariadas el 26,7 eran de pequeño tamaño de 1 a 5 trabajadores el 5,7 de 6 a 49 trabajadores y tan solo el 0,5% restante eran empresas de mayor tamaño con más de 50 trabajadores o sea que fíjate si es pertinente el tema de este día de hoy dirigido a las pymes y esta frase para que las ideas lleguen al mercado realmente es acertado porque las pymes son digamos la masa de las empresas del sector de las industrias culturales y creativas y muchas de ellas pues no tienen esa conciencia y ese cuidado que deberían de sus activos intangibles entonces bueno respondiendo a tu pregunta ¿cómo hacemos desde el Ministerio de Cultura y Deporte y en concreto desde esta dirección general que tiene estas tres cabezas digamos una la propiedad intelectual y otra el fomento de las industrias culturales y creativas me quedaré en estas dos partes por un lado el ámbito de la propiedad intelectual funciona de manera en cuanto a los procesos muy distinta al ámbito de la propiedad industrial para empezar partimos de un sistema de registro que no es obligatorio pero sí que es un registro declarativo tenemos un registro por lo tanto de la propiedad intelectual que también está descentralizado en muchas comunidades autónomas y que es una prueba a favor del titular en caso de de que se cuestionase de alguna manera y que es desde luego clarísimamente recomendable desde el Ministerio de Cultura llevar a cabo ese registro por parte de los titulares luego el sistema de propiedad intelectual en nuestro país y en el bueno no solo en nuestro país sino realmente a nivel internacional se organiza a través de lo que se llaman entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual en las que se aglutinan por un lado los autores por otro lado los productores los artistas y que son quienes dan las licencias en el mercado a los usuarios para poder bueno pues o bien hacer una utilización como esta que comentaba Francisco de una música en un anuncio o bueno o producir una película de cine o crear un videojuego o organizar un concierto en fin ese mercado digamos de licenciamiento de derechos está organizado de esta manera y en el caso de España el Ministerio de Cultura y Deporte tiene una competencia de supervisión de estas entidades de gestión de derechos puesto que a pesar de que se trata de derechos de carácter privado hay un fin jurídico protegible de ámbito público que es bueno pues ese acceso a la cultura esa diversidad cultural y ese también carácter fundamental que tiene el derecho de autor que está reconocido así en la declaración de derechos humanos y que tiene esa vertiente también de derecho moral y de derecho patrimonial entonces bueno tenemos esa labor de supervisión para que ese mercado de los derechos pues funcione de manera eficaz transparente y luego también tenemos una parte que es un poco la que he mencionado antes que es la de controlar o evitar o contribuir a evitar que la piratería bueno pues crezca y bueno y a lo posible combatir al máximo la piratería a través de la sección segunda de la comisión de propiedad intelectual en concreto también tenemos esa competencia de regular de bueno de proponer la normativa en materia de propiedad intelectual y de hacerlo también obviamente representando a España en los organismos internacionales es decir que todo ese todo ese contexto digamos en torno la propiedad intelectual se combina con políticas de apoyo a las industrias culturales y creativas habiendo identificado cuáles son sus debilidades una de sus debilidades es esta que estamos aquí tratando hoy hay otras como pueda ser bueno pues precisamente esa fragilidad estructural esa dificultad de acceso a la financiación porque se basa en intangibles esa necesidad de profesionalizar también a nuestros profesionales para la redundancia y ahí trabajamos con líneas de ayudas dirigidas a pymes ayudas para la la modernización de las industrias culturales y creativas son como se llaman pero bueno son ayudas que están dirigidas a que las pymes del sector puedan invertir y puedan crecer sobre la base de su modelo de negocio vamos a iniciar también este año una nueva línea de ayudas que es una línea de ayudas dirigida a la creación digital es decir poner todavía más el foco en esa en la capacidad creadora porque realmente sin creación pues no el edificio de la industria cultural pues no existiría el creador está en la base de ese edificio del que España es una potencia y por lo tanto queremos regar esa capacidad de creación pero hacerlo desde ya desde las herramientas digitales es decir ayudar a nuestro sector a que sea competitivo también en un mercado digital que ya es la realidad y es el que copa pues el 80% si quieres hoy en día del acceso a los contenidos o sea que bueno estamos un poco esa es un poco nuestra perspectiva y luego también acompañando esta visión con otro tipo de iniciativas de reformas o legislativas que consideramos importantes como pueda ser el estatuto del artista porque hay que reforzar también y mejorar las condiciones en las que se desarrollan muchos de los trabajos de los empleos en el sector de la cultura y también una ley de mecenazgo que también ayude a impulsar a la industria cultural y creativa de nuestro país con el apoyo bueno pues lo que decíamos un poco esa participación de toda la sociedad en nuestro acervo patrimonial cultural en fin un poco esa otra parte que vía incentivos fiscales creemos que es importante Gracias Adriana siguiendo con el tema de la creatividad y un poco para ahondar en la necesidad de proteger cosas intangibles que realmente llevan mucho esfuerzo detrás Francisco ¿cuál es el camino creativo que sigue una idea hasta que se convierte en un producto en una realidad? Pues es un es un proceso muy largo empezamos primero porque eso que se llama inspiración ¿no? eso que se llama inspiración pero claro eso es algo es una cualidad innata eso no se puede de alguna forma cultivar con bueno pues con estudios y demás pero eso nace de una cualidad que tienen unas personas y que eso no es transferible de ahí es plasmarlo después en música y hablando de lo mío plasmarlo en música después unirse con con otros con otros actores para darle forma a todo esto ensayos horas y horas para que al final poder llevarlo esto al público y sin la seguridad de que o sea aquí en la propiedad intelectual que nos que es de lo que estamos hablando esto cuando haces una obra no sabes nunca si va a tener éxito o no va a tener éxito la haces la trabajas la sacas al exterior y ahora esperas la reacción del público nunca sabes bueno y gracias a Dios que no se sabe cuál es la reacción del público porque si no esto ya estaría dominado por alguien con mucho dinero que haría unas plantillas y esto saldría para adelante entonces es un proceso tan sumamente largo es un proceso que necesita de tanto trabajo y hoy por hoy el tiempo trabajo y demás es dinero porque la gente tiene que vivir de algo aunque le dé por ser músico también podría vivir de ser músico y que es realmente es muy complicado poder valorarlo yo por eso realmente sí me gustaría lanzar un mensaje de apoyo a iniciativas como esta del día de este día que estamos celebrando o sea creo que todo esto se avanzaría está muy bien tener las leyes y tener todo eso está estupendísimo pero es algo muy importante es la información la información al público de a pie o sea no podemos demonizar al público no podemos decir que todo el mundo está ahí a ver qué es lo que puedo pillar o qué tal no o sea el público de por sí es de buena voluntad luego ya los hay de todos vale pero si está informado realmente y sabe que eso que él está oyendo eso que él está viendo tiene un dueño y que ese dueño merece el vivir de su trabajo que es ese precisamente pues habremos avanzado bastante entonces estas estas jornadas y esta información que se pueda dar al exterior para mí es realmente muy 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 importante muy bien muchas gracias José Antonio pasamos a la propiedad industrial el día 12 de abril se presentó en el ministerio de industria comercio y turismo el plan estratégico de la oficina española de patentes y marcas 2021 2024 un plan ambicioso podrías destacar alguna de las estrategias que pueden contribuir a favorecer la protección de la propiedad industrial concretamente en estas empresas tenemos una estrategia fundamental que es siguiendo al final determinadas directrices de la unión europea y de la comisión europea es la estrategia de un nuevo servicio que hemos implantado y que estamos desarrollando y que esperamos que llegue a muchísimas más empresas en general pero pymes en particular como es el servicio de diagnóstico de propiedad industrial básicamente es un servicio por el cual un técnico de la oficina por tanto experto en derechos de propiedad industrial no desde el punto de vista teórico sino desde un punto de vista esencialmente práctico acude a la empresa hace una evaluación de los procesos de la empresa y de la gestión de la empresa y indica qué potencialidades tiene en materia de protección de activos intangibles es decir un análisis que permite a la empresa tomar decisiones sobre el futuro de los derechos de propiedad industrial que tiene sobre si solicitarlos o no etcétera porque la clave como llevamos diciendo desde el principio es que los derechos de propiedad industrial no son para tenerlos en un cajón guardado sino son para utilizarlos llevarlos al mercado y materializarlos por supuesto además nosotros tenemos dentro de ese plan estratégico en el objetivo general número uno acciones encaminadas a seguir apoyando a las pequeñas y medianas empresas en sobre todo la gestión de sus activos intangibles y en el conocimiento de ellos seguimos relacionándonos con la Cámara de Comercio de España y con diferentes entidades por ejemplo a través del convenio que tenemos con ellos del centro virtual de apoyo a la PYME CEBIPYME y luego también además hay dentro del objetivo estratégico número dos el objetivo general mejor dicho número dos del plan también tenemos una reconfiguración del sistema de subvenciones que he comentado anteriormente estamos estudiando para ver cómo apoyar más que las pequeñas y medianas empresas soliciten títulos de propiedad industrial me permito decir especialmente patentes es perfectamente posible como se está viendo aquí que una pequeña y mediana empresa puede ser titular de una patente exitosa que le permite progresar y competir en el mercado y en España nos hacen falta muchas patentes sean de PYME o no sean de PYME pero considerando como se ha expuesto ya que las PYME constituyen la inmensísima mayoría de nuestro tejido empresarial es muy importante que las PYME entren en el mercado tecnológico en el mercado de la IMAX de Masí precisamente con patentes por supuesto las marcas seguirán siendo esenciales para el mercado seguirán siendo esenciales para poder distinguir productos y servicios en el mercado y en ese sentido no estamos preocupados aunque por supuesto animamos a todas las pequeñas y medianas empresas que soliciten su marca que al final es su valor reputacional y es su principal carta de presentación Marta ¿cuáles son las perspectivas de tu empresa para el futuro? Bueno en el caso de mi empresa las perspectivas son siempre inciertas nosotros nos basamos en una financiación de capital riesgo muchas veces o de inversores privados entonces no te puedo decir que me vaya a jubilar aquí pero sí que es verdad que ahora mismo contamos con cinco familias de patentes y yo creo que nuestra intención es licenciar y ver cómo esas patentes llegan en un producto sólido al mercado y se comercializan pues en concreto son vacunas y otra serie de productos destinados a reducir el uso de antibióticos en ganadería animal y yo creo que la expectativa de la empresa es que esos productos sostengan los nuevos proyectos que nos vayan entrando y en base a esas patentes y a esa protección lleguen a ser productos exitosos a nivel mundial nuestro interés siempre es una comercialización a nivel internacional Francisco la misma pregunta ¿cuáles son las perspectivas de su empresa para el futuro? Pues las perspectivas que tenemos son las de seguir trabajando seguir produciendo seguir buscando pues talentos seguir buscando canciones que creamos que pueden salir adelante y como le comentaba antes de comentar a Adriana yo creo que todas las pymes sean del sector que sean nos movemos no solamente por nuestro trabajo por nuestro interés por el trabajo sino por una parte importante de ilusión ¿no? que tienes la ilusión de llegar a hacer de llegar tal y entonces mientras tengamos esa ilusión que de momento la tenemos pues ahí estaremos al pie del cañón peleando con todo lo que haya que pelear y siempre llorando un poquito a vosotros para que nos echéis una manita en lo que podáis no sé si alguno de los dos Francisco o Marta queréis añadir alguna cosa más respecto a temas de propiedad industria o intelectual en vuestra empresa nada pues nada muchísimas gracias por estar aquí con nosotros a los cuatro hemos tenido la oportunidad de compartir experiencias reales de pymes y quería invitaros a cada uno a dar un mensaje clave una frase un titular que un poco que penséis que puede ayudar a las pymes a lanzarse al mundo a no tenerle miedo al mundo de la propiedad industria intelectual a valorarlo y hacer uso de él como un activo estratégico Marta puedes empezar tú si quieres yo apelaría un poco a que las pymes en mi campo por ejemplo las empresas de base tecnológica pequeñas que intentan desarrollar este tipo de vacunas de productos de este tipo se tomen su tiempo con las herramientas las que ha hablado José Antonio o simplemente pues una asesoría externa a evaluar si realmente les merece la pena protegerlo porque en el campo de la ciencia muchas veces se han visto aberraciones pues de proyectos muy bonitos que podían haber triunfado y al final pues se han ido a la nada pues a base de plagio de empresas que lo han cogido sin aportar nada incluso a ese grupo de investigación y muchas veces se infravalora el potencial que tiene proteger lo que tienes para luego poder negociar con él o incluso conseguir financiación para desarrollarlo por ti mismo y estoy hablando pues eso tanto de grupos de investigación quizás públicos como empresas como nosotros que siendo pequeñas puedes utilizarlo como la herramienta de tu éxito José Antonio al margen de las conclusiones que vienen después querías a lo mejor dar un mensaje clave o alguna frase creo que la idea clave que estamos poniendo aquí de manifiesto es que al igual que necesitamos que las empresas conozcan bien cómo funciona el mercado de seguros conozcan bien cómo funciona el mercado de su financiación conozcan bien qué impuestos tienen que pagar qué impuestos no en fin un montón de cosas necesitamos que las empresas conozcan los instrumentos de la propiedad de la industria intelectual para que la integren en su estrategia empresarial y como se ha dicho aquí decidan mediante qué fórmula es la que tienen que proteger sus productos o sus servicios cuál es la vía más exitosa y en definitiva que la incorporen en su estrategia empresarial Adriana bueno yo diría a las pymes que tanto en el caso de que sean titulares de derechos de propiedad intelectual como en el caso de que sean usuarias que también obviamente es el caso han de ser en el primer caso mucho más por supuesto pero han de ser conocedoras del sistema de la propiedad intelectual en el caso de que sean titulares por las múltiples ventajas que eso implica desde poderse proteger frente a un plagio y por lo tanto proteger esa inversión inicial hasta luego poderse desenvolver en el mercado con las herramientas que le brinda la propiedad intelectual desde la capacidad de poder licenciar es decir de poder monetizar su producto y licenciarlo al mercado también utilizarlo como comentaba antes como capital a la hora de poder acceder a una financiación y poder crecer como empresa y bueno y también a la hora de poder invertir en innovación y en profundizar por ejemplo en un primer en ese primer bueno esa primera base que impulsó esa empresa las empresas tienen que crecer para crecer hay que invertir y invirtiendo en la innovación que lleva carreada la propiedad intelectual la propiedad industrial pues estás también invirtiendo en tu negocio por lo tanto eso está yo creo que está clarísimo lo hemos explicado todos y luego en el caso de las pymes a las que enriquezca acceder a la propiedad industrial la propiedad intelectual pues conocer que eso es un activo positivo para ellas que lo tienen que integrar en sus modelos de negocio que tienen que tener en cuenta que quizás tienen que obtener una licencia que quizás tienen que acceder a una patente y que eso eso hay que hay que aceptarlo y hay que incorporarlo con naturalidad y con una visión positiva de crecimiento de la empresa yo creo que esa segunda parte es un poco también la que está vinculada a esa a esa labor de sensibilización de la que hablábamos que es muy importante también Francisco algún mensaje clave que quieras mensaje el que todas las pymes las que las que existen y las que salgan adelante que abunden en el tema de la propiedad intelectual al igual que todo el mundo conoce el término marca registrada gracias a la oficina de patentes que yo puedo decir por mi parte y en lo que a mí me afecta que me ha funcionado siempre muy bien con mis marcas a nadie se le ocurre coger y hacerse un producto que ponga Coca-Cola con perdón y porque sabe que no puede hacerlo bueno pues que realmente se metan en este mundo de la propiedad intelectual que realmente hoy por hoy tiene sus reglas de juego para que poco a poco se vayan acortando los caminos a todos aquellos que digamos con buena voluntad que lo desconocen y pequen en ello o sea es muy importante el que todas las industrias creativas estemos metidos dentro del mundo de la propiedad intelectual pues nada muchas gracias a los cuatro ya doy paso a las conclusiones de los dos directores gracias a todos los que nos están viendo y lo único bueno desearos un feliz día de la propiedad industrial e intelectual y por favor José Antonio si quieres terminar o Adriana muy rápidamente y así finaliza Adriana el evento como anfitriona un poco del espacio en el que hoy nos encontramos este espacio maravilloso del cine Doré creo que España sin duda alguna es un país que a lo largo de su historia reciente no nos vamos a ir mucho más atrás ha destacado por ser un polo de creación fundamental pero no solamente de creación cultural o artística o literaria sino también un foro de creación científica un gran polo de creación empresarial que no podemos olvidar ese aspecto y ello se debe sobre todo a que tenemos un sistema de propiedad industrial e intelectual como ya se ha dicho primero equilibrado entre los derechos de las partes y segundo absolutamente homologado con los de todo nuestro entorno y eso es capital en un mercado global como el que vivimos y en una sociedad como la que vivimos hay que recordar que efectivamente España ha formado parte de los tratados en materia de propiedad intelectual industrial desde el principio no en vano el sistema internacional de marcas se llama sistema de Madrid por algo fue creado en Madrid en el siglo XIX y hay muchísimo campo todavía de mejora pero tenemos las herramientas adecuadas para hacerlo por tanto ahora nos toca llegar a las empresas y sobre todo a las pequeñas y medianas empresas como se ha puesto de manifiesto aquí la propiedad intelectual industrial no son solo unas herramientas utilizadas por grandes farmacéuticas grandes corporaciones empresariales transnacionales sino que hay multitud de ejemplos multitud de casos de éxito de pequeños grupos de investigación públicos que han sabido rentabilizar sus investigaciones y que obtienen royalties a cambio de una explotación adecuada de sus patentes y eso les permite continuar con ese círculo virtuoso de la innovación y de la invención tenemos ejemplos de pequeñas startups que gracias a una inversión adecuada en su marca han podido crecer en el futuro y hoy son punteras mundiales no voy a poner ningún ejemplo pero se pueden ver muchos ejemplos de los últimos 20 años y por supuesto vivimos en un país absolutamente innovador en el cual los diseñadores tienen un papel clave tanto desde el punto de vista de industrias creativas como la moda como por supuesto también en el ámbito tecnológico entonces estas herramientas tienen que ser utilizadas porque como he dicho anteriormente democratizan el sistema todos podemos acceder a ellas es posible que alguno piense que las tasas por ejemplo para solicitar una patente o las tasas para registrar determinadas cuestiones son caras pero como mensaje final yo les diría que piensen en lo caro que les va a salir no protegerlas adecuadamente y por tanto perder toda posibilidad de inversión de retorno y de crecimiento bueno pues yo voy a cerrar un poco volviendo a lo que fueron mis palabras iniciales y también retomando la referencia que ha hecho José Antonio al lugar en el que estamos diciendo que si los hermanos Lumiere no hubiesen protegido su invento que era el cinematógrafo probablemente esta sala hoy no existiría probablemente no sé en efecto mariposa a través del tiempo Pedro Almodóvar no habría dejado su trabajo funcionarial en Telefónica habría decidido ser director de cine y ganar un Oscar 25 años después y bueno y por lo tanto pues todas las empresas y las pymes que forman parte del sector de la cultura en este caso pues no podrían no podrían vivir de esa de esa inversión de esa apuesta por el talento de la que forma parte de su naturaleza y bueno y entonces con eso pues quisiera dejar de este mensaje a las pymes un poco lo que decía antes serás bien del sector de la innovación de la tecnología de la ciencia o del sector de la cultura o bien estés en ese ecosistema porque te nutre de alguna manera en tu negocio entre todos tenemos que proteger de este ecosistema tenemos que respetarlo tenemos que educar en ese en ese respeto y como país como decía José Antonio yo creo que tenemos que presumir de que somos un país que siempre ha estado a la vanguardia de la protección tanto de la innovación como de la propiedad intelectual y que se ve en nuestro país ¿no? somos un país de talento como también decía él y que tenemos que apostar y seguir protegiéndolo como hemos hecho hasta ahora y siendo también muy innovadores nosotros mismos en la evolución que tiene que tener también la protección de la propiedad industrial e intelectual con el cambio de los tiempos vamos a cerrar la mesa redonda y el evento de hoy del día mundial de la propiedad industrial e intelectual con un mensaje del director general de la OMPI gracias buenos días buenos días this year World Intellectual Property Day celebrates small and medium-sized enterprises and shines a light on how intellectual property can support them in taking their ideas to the market SMEs are engines of growth in all economies collectively they represent 90% of all companies in the world employ 70% of workers globally and make up almost half of the world's economy in Spain SMEs represent more than 99% of businesses and generate 65% of the country's employment they're active in all economic sectors across the country SMEs are naturally agile and often highly innovative but as you've seen in recent times they're also vulnerable to economic downturns in the past year the COVID-19 pandemic has hit the incomes and profitability of all SMEs in all parts of the world including in Spain the National Plan for Recovery Transformation and Resilience launched by the Government of Spain in October 2020 is an important and welcome initiative that promises to benefit SMEs and support economic recovery SMEs are the unsung heroes of our economy but many of them still lack knowledge about how IP can help them translate their ideas into products and are unaware that IP can be a powerful tool for them to compete and to grow a recent study by the European Intellectual Property Office and the European Patent Office shows that SMEs in Europe that own IP rights like trademarks patents and designs have close to 70% more revenue per employee than those that have not used IP and yet the same study reviews that just 9% of SMEs in Europe have actually used IP rights this has to change and that's why the focus of this year's World Intellectual Property Day campaign is on IP and SMEs taking your ideas to market it's an opportunity to send a powerful message that together we're supporting SMEs our support can take a variety of forms it may involve raising awareness about IP by talking about it in a business friendly way to SME owners designing programs to help SMEs navigate IP registration and protection creating tools that allow SMEs to be better the IP management and strategy or helping these companies build skills and capabilities in using IP to grow their business amid the turmoil of the last few months it is reassuring to see that IP businesses expertly guided by the Spanish Pattern and Trademark Office as well as the Ministry of Culture and Sports are turning to IP to help them get through these uncertain times and beyond that to grow and to thrive in 2020 the Spanish Pattern and Trademark Office saw a significant increase in filings for all types of IP rights from the manufacturing of products to the creation of new brands and services innovators and creators are displaying an awareness of how IP can help them achieve success likewise within the cultural industries which are among those that have been hardest hit by the pandemic SMEs operating in the fields of entertainment software video games audiovisual publishing fine arts and more have been thinking about out-of-the-box ways to come up with new ways to reach audiences build resilience and prepare for further growth SMEs like the boutique fitness chain Brooklyn Fit Bossing launched a zero-contact tech-based workout service and initiatives like todos2libros.com which helps independent bookshops access online commercialization channels are testimony to the ingenuity of Spain's deep pool of SMEs I would like to congratulate the Spanish Pattern and Trademark Office and the Directorate for Cultural Industries Intellectual Property and Cooperation in the Ministry of Culture and Sport and their staff for their commitment and dedication to supporting SMEs in their use of the IP system as reflected in the many SME support initiatives they have launched this is important work which is already having a positive impact whatever help we can put together to render to our SMEs it's help that we can render to the bedrock of your economy and the backbone of the global economy ultimately it will help the world to build back better on this World Intellectual Property Day let's celebrate our SMEs and continue to work together to help them use IP as a tool to grow to compete become more resilient and help our economies become more vibrant I wish all of you a very happy World Intellectual Property Day thank you very much Well, thank you very much Well, thank you very much for having been here with us sharing your knowledge and your experience Happy day I insist of the industry industrial e intelectual and many thanks to all of us who have joined us today virtual Thank you Thank you in the next video